Estas son las noticias del lunes 31 de julio del 2023, las verdaderas noticias que ocurren en Puerto Rico. La policía notificó sobre un accidente ocurrido en la madrugada de hoy en la carretera PR 137 kilómetro 10.3 frente al cementerio nacional en dirección de Morovis a Vega Baja. Ángel Burgos, un residente local de 31 años, conducía una Wawa Ford F-250 del año 2008 cuando impactó con la parte frontal del vehículo a dos caballos que cruzaban la vía de rodaje. El accidente resultó en el fallecimiento instantáneo de los animales. El personal de manejo de emergencia se encargó de la remoción de los caballos de la vía. Hasta el momento se desconoce la identidad de los propietarios de los animales. La comunidad del sector Cantera, en Barrio Obrero de San Juan, se encuentran en duelo tras el fallecimiento de Sionelis, Chloe Rivera Pérez, una niña de solo dos años de edad que falleció ahogada en la laguna San José. El incidente ocurrió alrededor de las 7 de la noche de ayer domingo, cuando la madre de la menor, Nicole Pérez Nalváez, se percató de la desaparición de la niña de su hogar. De inmediato, organizó una búsqueda con la ayuda de los vecinos y su pareja. Sionelis fue hallada por un vecino, flotando boca abajo en la laguna San José ubicada al final del callejón Girasol. Rápidamente, la menor fue transportada al centro de diagnóstico y tratamiento en Barrio Obrero, donde el doctor certificó su fallecimiento debido a ahogamiento. La secretaria interina del departamento de la familia confirmó que la información recopilada hasta ahora indica que se trató de un ahogamiento accidental. Además, informó que los otros dos hermanos de Sionelis están actualmente bajo el cuidado y protección de un recurso familiar. El fallecimiento de Sionelis ha desencadenado una investigación a cargo del CIC de San Juan y el departamento de la familia. La investigación busca determinar si hubo algún caso de negligencia o maltrato anterior y recopilar más datos sobre el incidente. Un incidente sacudió la tranquilidad de la plaza pública de Calley la noche del domingo, cuando seis personas, incluyendo tres septuagenarios, una pareja y una mujer de 58 años, fueron atropelladas por un automóvil fuera de control. El responsable del incidente fue identificado como Robert Rodríguez Valentín, un residente local de 78 años. Rodríguez Valentín perdió el control de su Suzuki Vitara del 2005 y se precipitó en la plaza, arrollando a un grupo de personas que estaban disfrutando de la noche frente a la casa de la música. Los perjudicados fueron identificados como Carmen Rivera de 71 años, Arturo Colón de 71, Carmen Ortiz de 75, Carmen María Ortiz de 58 y una pareja formada por Dayana de 53 años y su esposo de 51. Dayana fue transportada al centro médico de Río Piedras debido a la gravedad de sus heridas. Mientras tanto, los demás afectados fueron llevados a hospitales locales en estado estable. La prueba de aliento realizada a Rodríguez Valentín arrojó un nivel de alcohol de 0.002%, muy por debajo del límite legal que es de 0.08%. Las autoridades están investigando la posibilidad de un percance de salud como la causa del accidente. Un hombre de 89 años falleció en la mañana de hoy tras caer desde el balcón de su residencia de dos niveles ubicada en la calle Cipres del barrio valenciano abajo en Juncos. La policía ha identificado al perjudicado como Santiago Ruiz Lavoy. Ruiz Lavoy cayó del balcón de su casa al área verde del primer nivel, resultando con heridas que finalmente le ocasionaron el fallecimiento. Los paramédicos de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias llegaron al lugar y certificaron la ausencia de signos vitales. Las circunstancias exactas de la caída aún están bajo investigación. Justin Noble Goldilz, un joven jugador de béisbol de solo 17 años, falleció en un accidente de tráfico anoche en la carretera PR3 en Naguabo. El accidente ocurrió en el kilómetro 62.9 del barrio Mariana cuando un conductor identificado como Luis Peña de 61 años y residente en Naguabo supuestamente no se dio el paso e impactó la motocicleta KTM 390 del 2019 que Noble Goldilz estaba manejando. Peña conducía su Ford F-150 blanco por la carretera PR973 cuando llegó a la intersección con la PR3. A causa del impacto, Noble Goldilz resultó con heridas que le causaron el fallecimiento en el lugar. Las autoridades confirmaron que se realizó la prueba de alcohol a Peña quien registró un 0% de alcohol. Un residente de Adjuntas enfrenta cargos por maltrato de animales, infracciones a la ley de armas y maltrato de menores luego de disparar y quitarle la vida al perro de su vecina. Reinaldo Santiago González de 41 años fue arrestado en su residencia ubicada en el sector Casitas del barrio Tanamá en Adjuntas tras el incidente. Santiago González realizó un disparo con una pistola de la cual posee licencia y luego procedió a disparar al perro con un rifle neumático causándole el fallecimiento en presencia de un menor. Se entiende que entre el imputado y la vecina dueña del perro había problemas de hace años relacionados a los animales. El perro, una hembra de raza mixta de 6 años, sufrió una herida que perforó su intestino y le provocó una hemorragia interna. Al momento del arresto, la policía confiscó un rifle neumático, 194 municiones de calibre 22, una pistola calibre 9 milímetros, 24 municiones de ese mismo calibre y dos cargadores. Aunque Santiago González posee una licencia de armas, los cargos por infracciones a la ley de armas se le atribuyen debido al uso indebido de las mismas. Se presentaron las pruebas ante la jueza Melisa Santiago del Tribunal de Utuado. Tras evaluar la evidencia, la jueza encontró causa para arresto y le impuso una fianza global de 48 mil dólares. Santiago González logró prestar la fianza quedando en libertad hasta la vista preliminar. Un motociclista de 75 años falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera PR-115 en Añasco. El perjudicado fue identificado como José Antonio Beníquez Pérez. El accidente ocurrió en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-115, cerca del establecimiento conocido como Woody's Place. Las circunstancias que rodearon el accidente todavía están bajo investigación. La División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez está a cargo. Beníquez Pérez perdió la vida en el lugar del accidente, aunque no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias específicas que llevaron a su fallecimiento. La jueza Alexandra Rivera Saez del Tribunal de San Juan determinó que Eliani Bello Gelabert, de 23 años, deberá cumplir una sentencia de un año y seis meses bajo restricción domiciliaria en un hogar CREA tras ser acusada por ley 54. Los cargos están relacionados a un altercado ocurrido el 30 de diciembre del año pasado, en el que Bello Gelabert se presentó sin coordinación previa en la residencia de John Albert Arias, el padre de su hija, incumpliendo acuerdos establecidos por el tribunal en torno a las relaciones paternofiliares. Según el perjudicado, la mujer lo golpeó en el rostro, le arañó la espalda y lanzó improperios a su hija de ocho años. Como parte de un acuerdo con el Ministerio Público, Bello Gelabert se declaró culpable el 17 de abril. El acuerdo incluye una orden de protección en favor de Arias por un término de dos años. Adicionalmente, el Ministerio Público se comprometió a no apelar por un cargo de negligencia bajo la ley para la seguridad, bienestar y protección de menores, por el cual no se encontró causa durante la etapa de vista preliminar. Este es el segundo incidente por el cual Bello Gelabert enfrenta cargo bajo la ley 54. En octubre del 2022, fue arrestada por supuestamente agredir a su pareja en presencia de su bebé. En abril de ese mismo año, enfrentó cargo por supuestamente abandonar a su bebé en las afueras de la casa de su padre en Río Piedras. El caso por negligencia fue eventualmente archivado. Agentes de la División de Personas Desaparecidas del 6 de Caguas están buscando a un hombre de 62 años que desapareció en Juncos. El desaparecido ha sido identificado como Santos Díaz Roena. Fue visto por última vez en la mañana del miércoles 19 de julio en el kilómetro 19.1 de la carretera PR 185 en el barrio Las Piñas en Juncos. Díaz Roena es descrito como de testrigueña con una estatura de 5 pies y 8 pulgadas y un peso de 168 libras. Tiene ojos color marrón y es calvo. En el momento de su desaparición vestía un maón azul hasta la rodilla, una camiseta color gris, calzado deportivo rojo y una gorra de pelotero color gris. Cualquier persona con información sobre el paradero de Díaz Roena se le insta a ponerse en contacto con las autoridades locales o con la División de Personas Desaparecidas del 6 de Caguas. El Servicio Nacional de Meteorología emitió hoy un pronóstico de condiciones meteorológicas peligrosas para la isla. Se esperan tormentas aisladas en sectores del oeste durante el día y la noche, y se ha emitido una advertencia de calor excesivo en efecto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Servicio Nacional de Meteorología advierte que los índices de calor máximos podrían oscilar entre los 112 y 114 grados en áreas como el norte central, noroeste y mayagüez. También se esperan índices de calor de 108 a 111 grados en Culebra, Vieques, San Juan y alrededores, así como en el noreste. El sur y el este interior podrían experimentar índices de calor de 102 a 107 grados. Esta ola de calor podría provocar agotamiento si se produce una exposición prolongada al sol, lo que se insta a la población a tomar precauciones adicionales y mantenerse hidratada. En términos de las condiciones marítimas, se anticipan corrientes marinas amenazantes para la vida en la zona de olas rompientes, especialmente a lo largo de la costa norte. También se prevén fuertes brisas en la costa y en las aguas del Atlántico y el Caribe, por lo que se advierte del peligro potencial de objetos no asegurados que podrían salir volando debido a los fuertes vientos. El pronóstico sugiere que el riesgo de calor elevado persistirá, especialmente en el norte de jueves a domingo. Se prevén lluvias excesivas y posibles rayos, particularmente en el interior norte y oeste durante las tardes. Las condiciones marítimas también continuarán siendo difíciles en los próximos días, con un riesgo moderado de corrientes marinas desde el viernes hasta el domingo.